¿Qué pasa chavales? Los hijos de buenos padres se levantan de mañana y los que no lo son se quedan quietos en la cama. Así me despertaba un muy buen amigo cuando íbamos a hacer bonsai. Hemos llegado tempranito al vivero, 5 de junio, 2 grados centígrados. Todavía hace bastante frío por las noches y entonces los árboles, bueno, aún necesitan un poquito más de calor, muchos de ellos. Hoy toca el estante de los Quercus. Vamos allá porque está el sol un poco bajo y me voy a hacer algo de sombra, si os fijáis. Voy a intentar ir enseñándoos y vemos un poquito lo que hay. Esto es un alcornoque, llegó hace poco, tiene un buen tronco, la conicidad es bastante buena, no tiene corte, el corte este que tenía ya es de cuando lo recuperaron y ya está cicatrizado, conifica bien, ya podemos empezar a meterle una alambradita para dirigir algunas ramas. Faginia, faginia, también un tronco bueno, este árbol es muy muy bueno, fijaos que tiene mogollón de movimiento, conifica muy bien, no sé aquí si conseguiré enseñaros el corte que tiene y aquí ya es pequeño. Ya ha tenido una primera formación, toca ahora meterle cuatro alambres y seguir montándolo. Con los Quercus tenemos que tener cuidado porque a veces donde cortamos ramas gruesas, pues hacen retiradas de savia, que pueden ser más grandes o más pequeñas. Este, pues hasta aquí la última vez que miré estaba vivo, pero yo creo que va a acabar haciendo un trocito más grande todavía. Otro, Faginia, está trasplantado de este año. Ahora toca eliminar los chupones estos de la base que no necesitamos para nada, que no nos sirven, pues hay que ir eliminándolos para que el verde de arriba coja fuerza. Tiene una buena corteza, conifica bien, tiene una primera alambrada así muy suave, solo para dirigir cuatro ramitas, pero bueno, un árbol, un árbol bueno. Este lleva aquí desde febrero del 2020, febrero del 2020, enero, febrero del 2020. Lo hemos trasplantado, es un árbol curioso porque vamos a hacer copa aquí y copa arriba, va a dar como un doble tronco, un padre-hijo, algo así. La corteza es muy buena, ya lo hemos podado, hemos dejado las ramas donde las necesitábamos, falta poner un poco de alambre, pero solemos esperar a tener ramificación antes de ponernos a alambrar mucho, porque a veces no tiene mucho sentido. Vamos a eliminar muchas ramas, otras necesitan acortarse, entonces, bueno, primero creamos densidad y después metemos alambre. Este árbol es muy bueno, fijaos la base que tiene, que se une con esta raíz, esa tiene un nevada y súper potente, la corteza es muy buena también. Para mí, este último trozo no me entra muy bien en el diseño, creo que cortando ahí daría un mejor árbol, más pequeño, pero de mejor calidad. A ver, esto es una bestia parda. Tiene un tronco muy poderoso, fijaos que mi mano no lo abarca, corteza buena, las ramas están muy bien situadas, lo hemos colocado en esta posición ya para que no lo hemos querido trasplantar, bueno, sí que hemos querido, pero no nos ha dado tiempo, entonces lo he colocado en esta posición para que vaya creciendo en lo que será su posición definitiva. Tiene el primer codo con una primera rama en su sitio, la frontal, tenemos ramas traseras aquí en el segundo codo, tenemos para formar el ápice este toconcito de arriba, habrá que eliminarlo, pero dará un árbol muy bueno. Este, nada, ya no lo enseño, que está vendido, se va a ir, aquí tenemos un bunjin, ah, que me ha enganchado atrás en la salina, un bunjincillo, un tronco bastante potente, una corteza muy buena y a ver si consigo enseñaros los movimientos que hace arriba y la conicidad que son muy buenos. Dará un árbol alto porque yo creo que andará cerca del metro, pero con su movimiento, su corteza tiene algunas zonas por ahí de madera, los labios, hay que reducir el último tramo, pero será un árbol curioso. Con este hemos sufrido un pequeño accidente este año, lo he quemado con alguna cosa, esta rama, esta rama la he quemado, ahora ya está sacando la segunda brotación y bueno, el resto del árbol está creciendo muy bien, pero esta rama se ha resentido bastante. Realmente he quemado un poco el árbol entero, lo he pillado, lo debí de pillar con los brotes recién salidos y con los pozos de la, no sé qué ha pasado realmente, con los pozos de la mochila o algo así, algo ha pasado que se ha quemado un poco este lateral. Pero bueno, son árboles súper fuertes, ya veis que está saliendo de segundas muy bien y bueno, no tendrá problema. El árbol es potente, la corteza, aquí han hecho algún trabajito de madera y a mí ya me ha llegado así y conifica espectacular hasta esa rama. Es un árbol grandote, pero en cuanto empecemos a trabajarlo, pues dará una buena pieza. Este lleva aquí tres o cuatro años, he intentado por activa y por pasiva que rebrotase abajo y no ha rebrotado. El primer tramo del tronco es muy bueno porque viene, gira y hasta aquí sería ideal. Entonces voy a injertarlo, voy a ponerle aquí un injerto, ves que está sin corteza de tanto tocar, porque aquí lo voy a injertar y voy a sacar un árbol pequeño, súper potente y con toda la corteza, la base va a dar un árbol bonito. Este lleva aquí tres añitos también, el primer año ha tocado trasplante, el segundo año le hemos metido una poda y ahora ya empieza a brotar por dentro y a densificar. Más o menos tenemos las ramas situadas, la primera está aquí de contrapeso, el tronco, si no me hago sombra, os lo enseño, veis que tiene mogollón de movimiento, conifica bien, cuando corrijamos aquí este tocón, pues este movimiento será muy bonito y la conicidad es muy buena. Un árbol chulo. Aquí tenemos tres opciones, es un árbol con una buena base, con una buena corteza y tiene mucho movimiento. Digo tres opciones porque podríamos cortar aquí sin hacer un corte demasiado grande y construir con esta rama un árbol más pequeño. Podríamos cortar ahí y construir con esta, evidentemente, cambiando el ángulo de plantado, levantándolo o hacerlo largo del todo. Estas serían las tres opciones que tenemos. Este también ya se va pronto, os lo enseño así por encima. Bueno, era un árbol súper gordo, madera, corteza, conificado muy bien y ya tiene un par de formaciones. Este es el del vídeo que, no sé si visteis el vídeo, está en el canal de YouTube, que cuando lo traje estuve eliminando varios troncos y explicando un poquito el porqué y haciendo el trasplante y demás. El árbol es potente, lo que me gusta es que tiene ramas ya gruesas, con corteza y conifica bien, con mucho movimiento y bueno, la respuesta al trasplante y a la poda ha sido muy buena. Otro quejiquito, este más pequeño, pero igual de calidad, una buena base, la corteza es muy buena, veis, este también está haciendo su pequeño shari por ahí, conifica muy bien. Podríamos cortarlo aquí y reconstruir con esta y hacer un árbol mucho más pequeño o aprovecharlo hasta el final y hacer un árbol grande. Esto es un alcornoque, lo he trasplantado este año, lleva tres años conmigo, lo recuperé hace tres años, creo. El primer año estuvo en recuperación, el segundo año lo modelé y este año lo trasplanté, sí, más o menos ha sido así. El árbol es súper potente, aquí aún hay que bajar un poquito el nivel de raíces, pero bueno, con los alcornoques mucha precaución en los trasplantes. Tiene un shari natural, casi un sabamiki ahí medio hueco, la conicidad es muy buena y ya lo estamos reconstruyendo aquí, hay que corregir un poquito el corte trasero, ya tenemos ramas para todos los lados y dará un árbol bonito. Esta, bueno, esta y esa, estas dos llegaron hace poco, les dimos tratamiento para la negrilla, que si os fijáis aún están un poco negras, llevan tres o cuatro de tratamiento, la enfermedad está curada, pero los síntomas, o sea, los efectos secundarios perduran, el color negro, sin embargo, bueno, están brotando bien, están fuertes. Esto es espectacular, ver esto en un alcornoque, fijaos qué placas de corteza tenemos y bueno, en cuanto las brotadas sean buenas y tengamos ramas para trabajar, empezaremos a poner alambre. Esta es hermana de la que os acabo de enseñar, de aquella, lleva también tres años conmigo y lleva el mismo proceso. El tronco es muy potente, está entero hueco, le hemos metido la karcher solo, toda la madera es natural, conifica muy bien, a ver si os puedo enseñar, conifica muy bien y ya tiene dos formaciones, esta va un poquito más rápida que aquella y dará un árbol, bueno, ya trasplantado. Esta debe tener un año más, porque ya le he trasplantado el año pasado, esta debe tener cuatro años, hay que quitar esta raíz, que nada, ya estuve aquí escarbando, si os fijáis tiene ahí nada, un pelito nada más, porque afea un poco el tronco y dificulta el plantado. Como os decía, este es hermana de la otra, ya en macetada también, tronco poderoso, corteza muy buena y muy buen movimiento. Ninguna de las dos tiene cortes de sustitución ni nada, es entera natural hasta arriba y la conicidad es muy buena. También con los tratamientos hemos conseguido que la brotación sea muy buena y ya que esté casi en disposición de poder trabajarla. Otro alcornoquito. En esta época secan las hojas traseras a favor de los nuevos crecimientos. Le hemos metido cuatro alambres este año, simplemente para eliminar lo que sobraba y dirigir las otras cuatro ramas que quedaban un poco para hacer un diseño. Primera rama, segunda rama, trasera, hasta lápice, sobra un trozo de árbol que ya no tiene nada, pero hay que cortarlo. Incluso estuvimos valorando la posibilidad de cortarlo por aquí y reconstruir con este brote, por ejemplo, y hacer un árbol mucho más pequeño y mucho más compacto. Pero bueno, esto es lo que tiene, que tiene un tronco, un troncazo terrible. posible. Esto es un roble, también está medio encaminado, pero este sí que os lo enseño porque esto es una escultura viviente. En un roble es difícil encontrar esto. Fijaros los movimientos que tiene, las cortezas, todo el frontal es un shari de madera. Tenemos vena viva de todas formas ahí. Hay que cortar, este año está creciendo a tope, hay que cortar ese último tronco porque tenemos aquí ramas para hacerlo. Primera rama, tal, lápice, y bueno, un auténtico arbolazo. Está ahí medio, no sé si se va a ir o no. Bueno, aquí está. Otro roblecito, árbol más alto, más esbelto. Me gusta mucho esta parte que tiene con esa cicatriz. La corteza es buena, ya se está construyendo conicidad para que la transición sea mejor y ya tenemos las primeras ramas colocadas. Trasplantado de este año, respuesta brutal y a seguir funcionando. También trasplantado de este año, la respuesta, pues mira, tiene brotaciones de más de un palmo. Es un árbol más pequeño, pero muy gordo. El primer tramo, el tachiagari, es muy bueno. Hace el codo y después ahí sube y se reparten las ramas. Venía aquí con una rama que iba a ser la rama primera, la primera rama, la sessieta, pero la corté y la voy a reconstruir con esta de aquí, que sale mejor, sale más cerca del codo y no tenía una curva, esta tenía una curva fea que no me gustaba. El resto ya para hacer el lápice y un árbol potente. Y el último es un ancinano, un alcornoque, también buen tronco. La corteza es muy buena. Toda esta parte es de madera muerta, toda natural. Simplemente la he limpiado con la manguera, ni siquiera le he metido la cárcher. Y no tiene cortes, conifica muy bien. Aquí hay que eliminar el último tramo para que empiece a cicatrizar. Este año hemos hecho una poda de selección porque realmente, bueno, va a ir en otra inclinación y ya funcionando muy bien. Unas buenas brotaciones y empezaremos a meter alambre en breve. Y bueno, este es el de los Quercus. Nos queda el de las caducas que os lo enseñaré pronto. Venga, chavales, nos vemos. Más bien, chavales, nos vemos.